Te encontré después de naufragar Lágrimas de hielo en el colchón En pleno atardecer de mi desilusión Tú me calentaste el corazón ¿Cómo imaginar que ibas a borrar mis penas? Y el amor ronda desde entonces por mi habitación Una bolondina vuelto a mi balcón Otra vez la vida me ha sacado a bailar Y quiero bailar poco a poco Tú viene el sol a verme si me miras tú He vuelto a ponerme mi vestido azul Y mi boca solo acaba de ti Se muere por ti Te encontré y no sé cómo explicar Fue el presagio de un tiempo mejor Tu risa contra luz Mis dos copas de más Y probé tus labios por trogar ¿Cómo imaginar que ibas a borrar mis penas? Y el amor ronda desde entonces por mi habitación Una bolondina vuelto a mi balcón Otra vez la vida me ha sacado a bailar Y quiero bailar poco a poco a poco Le has devuelto el hielo su color azul He vuelto a ponerme mi vestido azul Y mi boca solo a cadena Se muere por ti Mi soledad se derridió entre tus dedos Y el amor ronda desde entonces por mi habitación Y el amor ronda desde entonces por mi habitación Una bolondina vuelto a mi balcón Otra vez la vida me ha invitado a bailar Y quiero bailar poco a poco a poco Viene el sol a verme si me miras tú He vuelto a ponerme mi vestido azul Y mi boca solo habla de ti Se muere por ti Me sigue tus besos Se muere por ti ¡Gracias! ¡Gracias!